Si estás distraído, te sientes inquieto y no sabes definir exactamente lo que estás sintiendo, ven unos momentos y vamos a hacer una meditación para enfocarte, lograr tranquilizarte e identificar lo que estás sintiendo, siéntate o acuéstate y respira profundo, cierra tus ojos y siente como por un momento toda la energía disminuye y se equilibra. Relájate escuchando la música. Ahora vas a buscar en tu cuerpo la parte que estás sintiendo, nervios, miedo y tranquilidad. Encuentra en tu cuerpo donde lo estás sintiendo. Y en tu mente ponle una palabra, cosquillas, dolor. Encuentra una palabra que defina lo que estás sintiendo en esa parte del cuerpo. Lleva tus manos a esa parte de tu cuerpo. Y vamos a pedirle que se tranquilice. que en este momento te tiene inquieto, nervioso, lo que te está haciendo sentir. Siente como al poner tus manos en esa parte de tu cuerpo, la sensación va disminuyendo y es más fácil identificarla y pedirle que se vaya. Respira profundo y saca el aire. Inhala y exhala. Vuelve a inhalar y exhala. Siente como en este momento te sientes un poco más calmado. Te voy a pedir que imagines cosas que te gusten muchísimo. Puedes ser una playa, un lugar al que hayas ido, tu casa, la casa de la abuela, la casa de alguien más. Pero transportate con tu imaginación a ese lugar o esa situación que te gusta tanto. Siente que bien se siente estar ahí o estar haciendo esto que estás imaginando. Llénate de placer, de gusto, de alegría. Esto es muy bueno para tu cuerpo y tu mente. Cada vez que te sientas intranquilo, preocupado, puedes hacer esto. Piensa en algo que te encanta. Siente como tu cuerpo está reaccionando a estos pensamientos bonitos. Ya esté consciente de lo que estás sintiendo. Ahora siente como tu mente pudo concentrarse en algo que te guste. Tienes que saber que eso mismo puedes hacer con cualquier otra cosa, con otros temas. Tú pones tu atención en donde decides ponerla. Tú eres capaz de enfocarte en la actividad que vas a ejecutar, en la conversación que vas a tener, en la tarea que vas a realizar. Tienes que saber como tú eres así y anotar. Respiras y escuchas. Tienes que ver a ti. Tienes que ver. Tienes que ver a ti. Tienes que ver. Tienes que ver. Tienes que ver. Tienes que ver. En el cuerpo, pedirle que se calme, tranquilizarte y enfocar tu atención en lo que tú decidas y necesites. Recuerda que puedes sentirte bien, en calma y en control en cada momento que tú lo desees, en cada momento en que lo necesites. Las emociones no tienen por qué sobrepasarte, puedes sentirlas, está bien que las sientas, pero ellas no mandan, ellas no deciden. Quien decide, eres tú. Quien decide, eres tú.